Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y volvemos otra vez a lo de las fotos. Podemos tener millones de fotos almacenadas en nuestra cabeza, en nuestra memoria visual, que si no somos capaces de utilizarlas convenientemente, de imaginar nuevas cosas, de combinar esas imágenes que tenemos almacenadas de una manera que nos permita ver más allá de lo que tenemos delante, no nos servirán de nada. Absolutamente de nada. Veamos millones de imágenes o cientos de millones y nos compremos todos los libros de fotos del mundo. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Esto, bueno, lo ideal sería llevarlo tatuado, iba a decir en el brazo, pero no. Pero, vamos, yo imagino cosas, a veces pienso, esto lo ideal sería abrir la mochila y que siempre tuvieses esta frase en un papel, para decir, bueno, a ver un momento, antes de hacer fotos vamos a tener claro qué es lo que quiero fotografiar y sobre todo decidir si lo que vamos a fotografiar es interesante, si no nos vamos a cansar de verlo, si es diferente a lo que ya he fotografiado tantas veces, ¿no? Porque realmente repetir las imágenes no tiene ningún mérito. Y sin embargo, es lo que nos pide el cuerpo. Una vez que tienes ciertos conocimientos técnicos, una vez que sabes manejar las herramientas, las que sean, la cámara que nos hayamos comprado, una vez que las fotos que haces están bien, nos gustan, de alguna manera, la inercia es a dejarse llevar, es a tirarse por el tobogán y a dejarse arrastrar, porque es cómodo, sabemos hacerlas, sabemos dónde ir, sabemos cómo componer, sabemos las luces que hay al amanecer y al atardecer, nos han dicho estas cosas, ya nos hemos comprado ciertos filtros, fantástico. Me refiero, las personas funcionamos así. Una vez que aprendemos ciertas cosas, la inercia te empuja a seguir repitiéndolas. Una persona creativa tiene que ser capaz de hacer el esfuerzo de romper esa inercia, de decir, bueno, vale, hasta aquí. Por eso digo que hay mucha gente que nunca lo hace, porque es más cómodo, porque claro, una vez que rompes la inercia, ya no sabes lo que viene a continuación. Ya el final no está tan claro, ¿no? A ver, lo que tiene que hacer un fotógrafo, yo siempre digo que es preguntarse. Un fotógrafo que no se pregunta, yo entiendo que es como un pedrusco en mitad del camino, que no sirve para nada. Hay que preguntarse qué más hay, además de lo que estamos viendo, qué más podríamos fotografiar, además de lo que ya hemos fotografiado, de qué otras maneras podemos fotografiar esas cosas que ya hemos captado decenas o cientos de veces. Eso es lo que hay que hacer. Aquí tiene una cámara, pero en realidad, yo la verdad que me hubiera gustado que no estuviese con la cámara. Es un ejercicio de reflexión, básicamente. La palabra meditación a veces suena demasiado abstracta, pero es un ejercicio de reflexión, de si hemos decidido que queremos hacer mejores fotos, entonces tenemos que empezar a preguntarnos cosas, a llegar a los lugares y a no tener prisa por hacer fotos. Las prisas al final los pierden y las prisas al final hacen que todas nuestras imágenes sean prácticamente idénticas. Hay gente que dice, hombre, no son iguales. Mentira, es cierto, no son iguales, pero si tú las pones juntas, se podría sustituir una por otra. Y a mí me ha pasado con mis propias imágenes. O sea que, ¿cuál es el equipaje que tenemos que llevar para iniciar este viaje? Porque ahora, claro, hemos hablado de esto, hay que empezar a imaginar, hay que empezar a romper esa dinámica que nos empuja de alguna manera a hacernos cómodos, a seguir las mismas pautas que hemos hecho hasta ahora, a utilizar las mismas herramientas de la misma manera, los mismos patrones y esas cosas, a fotografiar igual. Bueno, ¿qué necesitamos para iniciar este camino? Que yo os digo que a mí me parece apasionante. Bueno, pues lo bueno es que no necesitamos nada de esto. Absolutamente nada. Bueno, de hecho ya este colega lleva una mochila demasiado pesada. No necesitamos nada del material que no tengamos ya. Da igual lo que tengamos en casa, da igual lo que haya dentro de nuestra mochila de fotos o de nuestra bolsa fotográfica. Da lo mismo. Vale, para iniciar este camino no necesitamos nada de esto. Y esto es lo bueno que tiene. Quizá la noticia mala es que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y es por lo que mucha gente nunca da el paso. La noticia buena es que no necesitamos gastarnos ni un euro. Ni uno siquiera. Pero claro, hay que ponerse a entrenar como la... Cada uno decide si se pone a entrenar como la abuelilla o como el chaval. ¿Vale? El ritmo de cada uno. Lo comentaba antes. Hay gente que realmente alcanza un cierto grado de creatividad. Hay gente que alcanza un grado de creatividad muy alto. Y hay gente que nunca no llega a ningún sitio. Entonces, no necesitamos nada de esto. ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que las dos cosas, por lo menos para empezar, que necesitamos es pasión y curiosidad. ¿Vale? La pasión ya la he comentado antes. Pero, lo primero, porque si no tenemos pasión nos vamos a aburrir de hacer fotos. Lo vamos a dejar como cuando empezamos a hacer una tarea que no nos gusta, que no nos satisface, que no nos llena. Cuando hacemos algo de manera rutinaria, mecánica, que realmente nos aburre. Bueno, pues entonces tenemos que sentir pasión por lo que hacemos, en este caso por la fotografía, para que realmente lleguemos a algún sitio. A un sitio, no sabemos dónde ni cuándo, pero que lleguemos a un sitio donde nuestras fotos empiecen a ser un poquito más creativas. Y necesitamos curiosidad, porque si no tenemos curiosidad, evidentemente nunca vamos a querer profundizar. Esa curiosidad de decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo puedo yo fotografiar esto? ¿Qué fotografía 20 veces o 30 o 100 de otra manera diferente? Yo doy por hecho que si estamos aquí, es porque tenemos ya las dos cosas. Porque nos apasiona hacer fotos, a unos más, a otros menos, y porque tenemos curiosidad. Si no tuviésemos curiosidad, no estaríamos aquí. A que nos den conocimientos, a aprender cosas nuevas, a ver qué nos cuentan otros fotógrafos, a ver cómo hacen sus fotos. Bueno, pues lo que necesitamos en esto. Pero aún así, suponiendo que esto ya lo tenemos, no es suficiente. Hay además que desarrollar cierta sensibilidad, hay que tener una actitud positiva y además tenemos que implicarnos. ¿Sensibilidad por qué? A ver, sensibilidad en el sentido de que tenemos que ser más sensibles a los estímulos externos, a lo que nos llega, a las ideas nuevas, a ciertas imágenes. Nos tenemos que volver mucho menos rígidos, porque parece que llega un momento que esto no me gusta, esto no sé qué, esto no se puede fotografiar así, es que esto no sé cuánto, y al final terminamos viendo el mismo tipo de fotografías una y otra vez, y nosotros mismos nos encajonamos en unos esquemas muy, muy rígidos. Así que tenemos que ser más sensibles, hay que aceptar lo que nos viene de fuera, nos tenemos que abrir a la obra de otros fotógrafos, incluso gente que no hace naturaleza ni que hace paisaje, porque hay gente haciendo cosas por ahí absolutamente maravillosas. Tenemos que incorporar a nuestro archivo visual un montón de cosas de las que a veces por prejuicios las dejamos fuera, es que mira este como ha fotografiado, esto es que no sé qué, bueno, es que esto luego nos puede dar unas ideas asombrosas. Bueno, la actitud positiva es lógico, no hay que ser psicólogo. Si nosotros nos frustramos cada vez que no nos salga algo, pues evidentemente mal asunto. O sea, que no vamos a llegar a ningún sitio. Cuando empiezas a recorrer el camino de la creatividad, lo normal es que no te salgan las cosas y no pasa nada. Lo normal es que las ideas no salgan igual como las habías imaginado, que haya veces que las fotos no te terminen de convencer, que haya ideas. Yo he tenido que desechar muchas ideas después de hacer fotos de exposiciones múltiples, decir, buf, esto no va a ningún lado, ¿no? Pues porque las nubes se me solapaban con el mar y entonces creaba una mancha blanca y lo intentaba otra vez y a la tercera dije, fuera, a otra cosa. Entonces, pero está bien. Claro, cuando os digo que es un proceso apasionante, es cierto que os lo cuento desde mi propia experiencia, pero es apasionante porque cuando yo comparo las fotos que hago ahora con las fotos que hacía hace 20 años, pues claro, entonces me di cuenta del camino recorrido. Y me di cuenta que afortunadamente no seguí fotografiando las mismas cosas una y otra vez. ¿Implicación? A ver, implicarse significa que cuando tú tomas la decisión de que quieres que tus fotos sean más originales, tienes que tirarte al vacío de alguna manera, tienes que implicarte. Eso significa ir a los sitios, analizarlos un poco. No significa hacer más fotos, no significa cambiar de equipo, no significa salir más veces al campo. No tiene absolutamente nada que ver con eso, ni con la cantidad, ni con los sitios que visitamos, no. Tiene que ver con cómo vivimos nosotros el proceso fotográfico. Tiene que ver con cómo nos implicamos. Implicarse no es llegar a los sitios y fotografiarlos, implicarse llegar a los sitios y romperse los cuernos. Romperse los cuernos por ver qué más podemos captar allí, aparte de lo que ya vemos y de lo que ya hemos hecho. Eso significa implicarse. Y no hay que salir más veces, no hay que salir más fines de semana, no hay que irse más lejos siquiera. Hay que decir, yo quiero hacer mejores fotos, quiero hacer fotos diferentes de lo que ya he hecho y me voy a poner con ello. Y voy a mirar los sitios de otra manera. Voy a volverme un poquito más receptivo. Voy a dejar de tener prisa por hacer fotos. Voy a olvidarme de la cantidad de imágenes. ¿Qué hago? ¿Qué más da la cantidad de imágenes? ¿A quién le importa la cantidad de imágenes que hacemos? A nosotros. Y tenemos que olvidarnos de eso, efectivamente. Es mucho mejor hacer cuatro fotos que nos parezcan increíbles que hacer doscientas que nos parezcan mediocres. Totalmente. Y ese es el objetivo. El objetivo no es hacer menos fotos, aunque yo cada vez haga menos fotos. El objetivo es hacer cada vez menos fotos mediocres. Ahí está el kit de la cuestión. Esto es lo que necesitamos. Esto es una anécdota que os voy a contar ahora. Y viene a colación porque lo que diferencia a una persona creativa de otra que no lo es, es que la persona creativa no espera que la suerte le favorezca. Cuanto más creativos somos, menos dependemos de la suerte. Menos dependemos de que de repente se nos aparezcan las nubes fantásticas, teñidas de un color naranja absolutamente alucinante. Cada vez dependemos más de lo fortuito, de eso que llamamos suerte, azar. Franz Lantin cuenta, hace años, estaba dando un taller con Galen Rowell. Los dos son de California. Los dos vivían en California. Vivían porque Galen Rowell lamentablemente se mató en un accidente de aviación hace unos años. Y estaban dando un taller, los dos juntos, alrededor de San Francisco, por la bahía de San Francisco, con un grupo de gente. Bueno, pues como los talleres fotográficos que se suelen hacer por aquí. Y estaban aquí encima de una colina, esperando precisamente a que el sol se ocultase detrás de las nubes. Y Franz Lantin lo cuenta, la verdad que es una anécdota muy bonita, cuenta que de repente Galen Rowell se puso a caminar ladera abajo y la gente se le quedó mirando, porque Galen Rowell decidió que por qué tenía que estar esperando ahí un rato a que el sol se pusiese detrás de las nubes. Él lo que hizo es bajar hacia abajo, precisamente para colocar el sol detrás de las nubes, bajo su punto de vista. Y Franz Lantin lo cuenta precisamente para que veamos la diferencia entre lo que es una persona que espera a que ocurran las cosas y otra persona que intenta que ocurran delante de su cámara. Es una actitud completamente diferente. Es una actitud mucho más activa cuando tú tienes en la cabeza medianamente claro lo que buscas y entonces interaccionas con el entorno de tal manera que al final haces que suceda. Me refiero, Galen no sabía, porque no lo puedes saber, cómo se van a teñir las nubes, si se van a teñir de un color a otro, si ni siquiera van a coger color, no lo sabes. Pero si estás imaginando algo con el sol detrás de las nubes, dices, bueno, yo de momento no voy a esperar. Yo voy a bajar y voy a hacer que llegue un momento en que yo ya no vea el sol, se queden detrás. Yo no sé qué fotografía quería hacer exactamente él, pero bueno, Franz Lantin tampoco lo comenta ni muestra la foto que hizo Galen Rowell. Pero bueno, es una anécdota muy bonita que a mí la verdad me gustó mucho y yo creo que ilustra un poco la diferencia de comportamiento que tenemos que tener. O sea, esperar, hay una cosa por ahí que dice que espera, desespera. Bueno, pues en fotografía totalmente, ¿no? Es cierto, podemos esperar ciertas condiciones que hemos imaginado, no sé qué, no sé cuánto, pero tenemos que ser, si queremos ser creativos, mucho más activos. Yo me acuerdo que haciendo fotos este mismo año, bueno, me escapé dos días rápidamente porque quería hacer un par de cosas en la Costa Vasca y me acuerdo que en uno de los sitios bajé, era por la tarde, como una hora antes, hora y media antes de atardecer. Me acuerdo que me encontré con un fotógrafo, con un chaval más joven y bueno, le saludé, le dije, oye, me pongo por aquí, te molesto, no sé qué tal. Y empezamos a hablar y exclusivamente porque un rato después el chaval, bueno, yo la verdad que tenía muy claro lo que quería hacer porque era un sitio que ya había visitado y formaba parte de una serie y bueno, estaba ahí esperando. Y el chaval llegó un momento que dijo, uff, dice, yo creo que me voy a ir porque no hay nada que hacer aquí. Claro, a mí me dieron ganas de estrangularle directamente, pero claro, le estrangulas, vas a la cárcel, le da chungo. Entonces le dije, pero hombre, no me digas eso. A ver, vale, bueno, pues a lo mejor no se ponen las nubes naranjas, pero yo le dije, pero bueno, puedes utilizar todavía, todavía teníamos la luz del sol, no estaba muy bajo, pero decía, tienes aquí una luz cálida que puedes aprovechar con las formaciones de roca, las puedes fotografiar en contraluz, si quieres, con el sol delante, no sé, puedes hacer una exposición muy larga, ver lo que sale, no sé. A mí se me ocurrían unas cuantas cosas, pero bueno, y el chaval estuvo experimentando y es cierto que al cabo de un rato dije, bueno, yo ya me voy y dije, qué pena que a veces seamos prisioneros de las expectativas, de decir, yo tengo una foto en la cabeza, eso es lo que quiero hacer y si no sucede delante de los ojos, pienso que no hay nada que hacer. Pienso que el sitio no sirve, que me tengo que ir de ahí, ¿no? Y qué pena que no seamos capaces de dejar el equipo a un lado y decir, bueno, las nubes se están disipando, por lo tanto, de aquí a un rato no va a haber nubes, no se van a poner naranja, pero bueno, a ver, hay musgo, hay rocas, el agua se está moviendo, no lo sé, hay texturas, se pueden hacer un montón de cosas que son muy interesantes, no es la fotografía que tú llevabas en la cabeza, pero bueno, es que incluso pueden salir cosas mucho mejores. Así que, bueno, es un ejemplo y la verdad que la anécdota de Galen Rowell siempre me ha gustado mucho cuando la leí por primera vez en la revista Outdoor Photographer, que la relataba Fras Lantin, me pareció increíble, ¿no? Así que, bueno. Bueno, vamos a ver unos pocos ejemplos de fotos que a mí me parece que son creativas para... porque yo creo que van a ilustrar muy bien, porque claro, te pones a hablar de ideas, te pones a hablar en abstracto y a veces la gente se queda así diciendo, bueno, vale. Entonces, bueno, he cogido unos cuantos ejemplos que son muy sencillos, esto es el famoso arco delicado del Parque Nacional de los Arcos, de Utah. Yo estuve allí y es muy gracioso porque solo he ido, no sé si he estado dos veces, pero bueno, solo he fotografiado el arco una vez y, curiosamente, cuando llegué al sitio de información, me dijo el Ranger, dice, ya sabes, sube por la tarde, ¿eh? Y yo dije, joder, qué tío tan enrollado, colega. Es que me dice hasta cuándo te oído, digo, fantástico, muchas gracias. Así que yo me presenté en el aparcamiento por la tarde, subo allí, y claro, cuando subo y encuentro allí a 70 personas, por lo menos, con trípodes y cámaras, que, bueno, mi madre no sabía si salir corriendo o decir, mira, casi que no la hago, ¿no? Entonces, por la tarde, ¿por qué? Porque coge un color, aquí no está muy saturado, ¿no? Pero el arco coge un color con los últimos rayos del sol precioso, la arenisca coge un tono cálido y, afortunadamente, hay autores que nos enseñan que se pueden hacer todavía cosas mucho más interesantes. Olvidándonos de las texturas y de los colores, ¿vale? Simplemente con una silueta y diciendo, voy a calcular cuándo voy a poder fotografiar la luna llena a través del arco. Entonces, cuando nosotros pensamos que no se pueden hacer más cosas, siempre es mentira, siempre. Se pueden hacer más cosas y se pueden hacer fotos todavía más interesantes. Los cactus, que esto es una fotografía de Jack D. Kinga, un fotógrafo precisamente que vive en Arizona, que ha fotografiado muchísimo los cactus de allí, los saguaro, por todas las zonas desérticas de la zona de Arizona, Nuevo México y esto. Y, evidentemente, el problema es que él ya ha hecho muchas fotos como esta, ¿no? Yo he llegado a un momento que ya me he cansado de verla, ¿no? Porque los colores son increíbles y, afortunadamente, él mismo, porque esta foto también es de él, bueno, pues en ciertos momentos te olvidas de las horas mágicas, de alguna manera, y eres capaz de realizar composiciones mucho más complejas y que yo, bueno, a mí me parece la foto de la derecha mucho más interesante, ¿vale? Porque, bueno, te olvidas ya de ciertos patrones que están muy fotografiados, que tú mismo has hecho y, bueno, pues te buscas otras cosas, ¿no? Con composiciones más complejas y, bueno, con una riqueza visual, vamos, que no tiene nada que ver con la foto de la izquierda. Las celas de araña. Esta foto no es mía, bueno, casi ninguna realmente de aquí. Todos hemos intentado fotografiar telar de araña porque es uno de los tópicos, de los grandes estereotipos de la fotografía de naturaleza, ¿no? Y voy a poner ya la foto. Y Freeman Patterson, que es un fotógrafo canadiense, que es el autor de la fotografía de la derecha, tiene una anécdota muy bonita en la que cuenta, él mismo dice, un día me di cuenta de que todas mis fotografías de telar de araña eran idénticas. Dice, porque siempre las fotografiaba de la misma manera. Así que afortunadamente, y esto es una reflexión que tenemos que hacer todos con nuestra obra, afortunadamente él un día dijo, se acabó, vamos a experimentar. Y él cuenta que cuando empezó a experimentar, él no sabía qué era lo que iba a salir. Dice, pero bueno, yo me puse a experimentar. Y afortunadamente que se puso a experimentar. Porque vamos, a mí, claro, si nos ponemos, a mí la foto era hecha, me parece muchísimo más fantástica porque de alguna manera llega un momento que deja de ser una fotografía de tela de araña. O sea, se convierte en una fotografía de líneas, de diagonales, de círculos. O sea, algo ya que va un poquito más allá de incluso del sujeto que estamos fotografiando. Hay cosas tan sencillas como una flor que simplemente con un toque de zoom es otra foto completamente distinta. Completamente distinta. No tiene nada que ver. ¿No? Los cocodrilos. Yo no fotografío a ninguno. Sabemos que son complicados de fotografiar. Sabemos que si te acercan mucho, te comen. Y entonces ya dejas de fotografiarlos. Son peligrosos. Que no te puedes acercar. Que, bueno, todas las cosas. Entonces, bueno, claro, una fotografía como esta, donde reconoces que es un cocodrilo, pero afortunadamente, esta foto de la derecha es de Franz Lanting, él fue capaz de fotografiar los cocodrilos sin que se viesen cocodrilos. Simplemente esperó al atardecer y disparó con el flash para que los ojitos que tenían fuera, pues brillasen de esa manera. Una foto, vamos, a mí me parece fantástica y que dice muchísimo más, incluso sin necesidad de ver físicamente a los cocodrilos, que la imagen de la izquierda. Mucho más sugerente, mucho más trabajada. Una foto que te habla del proceso previo que hablábamos, de alguien que se ha comido la cabeza, que ha sido capaz de reflexionar para decir, no, no, yo voy a fotografiar esto. El otoño, otro de los grandes clásicos del paisaje y de la fotografía de naturaleza. ¿Quién no ha fotografiado el otoño? ¿Quién no ha deseado fotografiarlo? ¿Quién no ha buscado estos colores tan increíbles? Bueno, pues efectivamente, de vez en cuando hay fotógrafos que te demuestran que se puede fotografiar de otra manera. Incluso, porque lo primero que salta aquí a la vista es que piensa, bueno, es que estas hojas las ha puesto el fotógrafo. Bueno, yo estoy convencido que las ha puesto. Pero es que incluso si le quitásemos las hojas, aún así la imagen seguiría siendo mucho más interesante que cualquiera de estas. Pero vamos, de lejos. Una foto de otoño hecha, en vez de mirando para arriba, mirando hacia abajo. Ya solo por los colores del reflejo, ya intuyes que los árboles están cambiando de color, que esas hojas se van a caer. Y más cosas. Bueno, pues una foto de ballenas, vamos a llamarlo normal y corriente, con una composición correcta. Pero fijaros que simplemente una cosa muy parecida, hecha con una velocidad un poquito más lenta, que puede ser simplemente de medio segundo, ya te crea una imagen completamente distinta. O sea, la percepción que tienes de las dos imágenes no tiene nada que ver. En una lo identificas enseguida, está todo nítido. Probablemente lo que perseguía la imagen de la izquierda es que todo estuviese nítido, que identificásemos que eran ballenas. La imagen de la izquierda persigue todo lo contrario. Persigue algo estético, persigue un tema de plasticidad visual, que bueno, da igual que lo identifiques o no, ¿no? Claro, yo si tuviese que comprar una de estas dos fotos, directamente la de la derecha. Y bueno, ya son gustos personales. Hay las estatuas de la isla de Pascua, también muy fotografiadas, pero claro, hay un abismo entre fotografiarlas así, en un momento cualquiera, porque te las encuentras delante, y porque yo me imagino, yo nunca he estado allí, ¿no? Delante de ellas, que debe ser impresionante, pero me imagino que cuando llegas allí delante, lo primero que hará la gente será sacar la cámara y fotografiarlas, ¿no? Porque es algo que a lo mejor nunca más vas a ver en la vida, a lo mejor nunca más vas a volver a visitar las islas. Bueno, es una cosa evidentemente increíble, pero afortunadamente hay fotógrafos como Michael Kena, que son capaces de decir, bueno, vale, o sea, las estatuas son importantes, pero vamos a meterlas en un contexto. Vamos a hacerlas más pequeñitas, que se vea la silueta, donde el entorno cobre muchísima más relevancia. Una foto que a mí me parece, bueno, muchísimo más interesante, de la que seguro que no te cansas de verla, ¿no? Como una foto como esta, mucha más evidente, que parece hasta cierto punto una foto puramente documental, ¿no? Bueno, yo voy a documentar que he estado aquí y que he visto esto, ¿vale? Y esto evidentemente, pues fíjate, no tiene nada que ver. A Michael Kena le daba igual el color de la estatua y la textura y el tamaño. Daba lo mismo. Lo que quería era crear una imagen, una imagen potente, una imagen que nos sugiriese cosas, una imagen estética, que realmente la vieses y paseases por toda la imagen, pues eso, ¿no? El entorno y la figura ahí de alguna manera aislada. El mar, otro de los clásicos. El color cálido de las primeras luces del día. La textura del propio agua. Está muy bien, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues, porque somos humanos y somos personas, pues tendemos a repetir, ¿no? Tendemos a repetir dónde colocamos los horizontes, tendemos a repetir precisamente a incluir el sol en nuestras imágenes, porque lo hemos visto mucho, porque, bueno, pues porque está bien, es estético, la vista se nos va directamente al sol. Y, de nuevo, afortunadamente, hay autores que con lo mismo son capaces de crear imágenes que a mí me parece que tienen mucha más fuerza y son mucho más sugerentes. Y lo que hablábamos antes, no hay que comprarse ni otra cámara, ni hay que ir a otros sitios. Simplemente hay que aprender a mirar de otra manera. Hay que aprender a no quedarse nunca con lo que tenemos delante. Si lo que está delante está bien, bueno, lo fotografiamos, fantástico, pero ¿qué hay detrás de eso que vemos ahora? ¿Qué hay detrás de este agua aquí que se está moviendo, no? Entonces, bueno, los bisontes. Los bisontes del Parque de Yellowstone, fantásticos, porque a lo mejor solo ves en tu vida una vez bisontes. El Parque de Yellowstone es un parque que es, si no el más visitado, de los más visitados de Estados Unidos, junto con el de Yosemite y el del Gran Cañón. Bueno, pues efectivamente la manada de bisontes, aquí la nieve. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero a mí me parece increíble esta imagen. Alguien que un día decidió irse a Yellowstone con una cámara de medio formato y película de blanco y negro. Que de repente le saltó la bombilla y dijo, vamos a hacer algo distinto. Una imagen mucho más minimalista y, sin embargo, para mí tiene muchísima más fuerza, ¿no? Esa mancha negra ahí, con los cuatro arbolitos. De estas imágenes que no necesitan color. ¿Para qué quieres el color aquí? Si ya te lo está diciendo todo. Lo que hablábamos, ¿no? Esta es una imagen que es que dentro de su estética, dentro de la belleza que pueda tener y lo que nos pueda sugerir, es mucho más documental que esta. Y nosotros, tiene que llegar un momento, si queremos ser creativos, que tenemos que tener claro que tenemos que dejar de hacer fotos documentales. Tenemos que dejar de hacer fotos para decir, mira, yo estuve aquí y vi esto. Que tenemos que empezar a hacer fotos para nosotros. Fotos que no nos cansemos de ver. Y fotos de cosas que la gente no haya visto. Porque nosotros fuimos capaces de ir a los sitios y de decir, Bueno, vamos a ver qué más hay aquí, ¿no? De mirar arriba, abajo, a un lado, a otro. De sin prisas por sacar la cámara. Bueno, y esto... Bueno, me apetecía hacer aquí un ejercicio que hago también en mis cursos. Que es una especie de simulación sobre... Bueno, he escogido unas cuantas imágenes y me apetecía que entre todos fuésemos capaces de aportar nuevas ideas. Yo os pongo una imagen y yo lo que os pregunto es, ¿qué más podemos fotografiar aquí? Porque este es el ejercicio que tenemos que hacer luego, cuando salgamos al campo. Si alguna vez decidimos irnos solos, si alguna vez decidimos que queremos ser más creativos, si en algún momento de nuestra vida, por fin, tomamos la decisión de que no queremos seguir repitiendo las fotos y de que no queremos depender de que nadie nos lleve a los sitios y nos diga lo que tenemos que fotografiar, el ejercicio que tenemos que hacer es este. Llegar a los lugares y ver qué más podemos hacer con ellos. Entonces, lo que yo os pregunto es, imaginaros que llegamos aquí y nos encontramos con esto. Así que mi pregunta es, ¿qué más podemos fotografiar? Siguiendo tu ejemplo de antes, yo lo haría en blanco y negro. Blanco y negro. La misma composición. Sí, sí, tal cual como está. Siguiendo tu ejemplo de antes de los bisontes. Vale, porque ya has visto el bisonte. Ay, si no hubiese visto el bisonte. Más cosas. ¿Qué más podemos fotografiar? Yo veo un contraluz. ¿Cómo? Ponerse detrás del árbol. Y solo coges el árbol. La sombra. Juega con la sombra y el sol detrás del árbol. La sombra del árbol. Te tienes que ir al final de la sombra para cogerla, porque si no... Y fotografiar la sombra con el árbol a contraluz. Probar diferentes composiciones, pero desde ese punto de vista. Vale, tú quieres un contraluz, pero incluyendo la sombra. Sí. Ok, más cosas. ¿Qué más podemos hacer aquí? Solo la sombra. ¿Cómo la haces? ¿Y desde dónde? Quizá un plano, no sé, muy corto encima, muy cerrado. Encima. Muy corto, un detalle a lo mejor de la sombra. No te puedes poner aquí porque sale tu sombra. Tú te tienes que ir al final, lo que quieras fotografiar. Solo la sombra. O un detalle solo de la sombra. Un detalle solo de la sombra. Sí, a lo mejor de un lateral paderma columna. Venga, que nos quedaría seguramente la nieve blanca y la sombra un poquito más azulada. Más cosas. Esto es muy entretenido. Yo le daría protagonismo a esos palitos tan pequeñitos que aparecen. Estos de aquí, estos son muy pequeños. Por eso, a lo mejor me acerco y veo la dimensión, la importancia que tienen y le resto a lo mejor protagonismo al árbol. Y me centro en eso. ¿Te centras en eso? ¿Eliminando el árbol de la composición o desenfocándolo? Probaría las dos cosas. Una desenfocándola, el árbol para darle protagonismo, y otra a lo mejor lo elimino. Ten en cuenta que el árbol es muy grande con respecto a las pajitas y aunque lo desenfoque se te puede comer al primer plano. Pero hay que probarlo. Si no lo probamos, más cosas. No sé, yo creo que probaría un formato cuadrado y en mitad de una ventisca en blanco y negro. ¿En mitad de una ventisca? Sí. ¿Y si no llega? Si no llega, niebla, o incluso puede que me inventase la niebla. La niebla. Me parece muy bien. Porque el día que te inventes una ventisca, te voy a llamar y te voy a contratar. Vale, para que te vengas conmigo a hacer fotos. Venga, lo último. Sí, yo cogería de la base del árbol aproximadamente unos 40 o 50 centímetros. Ok, y una parte del tronco. Sí, y el equivalente de sombra. Ajá. Más o menos lo tiraría aproximadamente a un metro. L. Parte del tronco y parte de sombra del tronco. Parte del tronco y la sombra hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Hacia la izquierda. ¿Cómo está? Ok, perfecto. O sea, aislaríamos esto. Muy bien. Vamos a... ¿Qué podemos hacer aquí? O sea, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, si no se os ocurre nada, os meto los dedos en un enchufe y nos ponemos todo en cortocircuito. ¿Qué más cosas se pueden hacer con esta flor? Lo giras. ¿Para qué? Para que la flor salga en horizontal. La cortas. Si la cortas, vienen los de Greenpeace y te detienen. Bueno, venga, más cosas. ¿Qué más podemos hacer con esta flor? O sea, vamos a ver. No se trata de decir, bueno, es que yo haría esto. A lo mejor no lo haríamos. Pero, ¿qué más podemos extraer de aquí? De aquí se podrían hacer 200 fotos probablemente distintas. El tema es que seamos capaces de imaginar algunas. Porque el día que decidamos salir por nosotros mismos sin depender de nadie, esto es lo que vamos a hacer en el campo. Este es el ejercicio. Esto es lo que hago yo cuando salgo a hacer fotos. Le quitas pétalos. Tú vas a ir un día a la cárcel. ¿Vale? Va a ser un día a la cárcel y vamos a tener problemas. Y no me llames. Cuando me está en la cárcel. No digas, no, es que él me dio la idea. Venga, ¿qué más cosas podemos fotografiar? Detalles con macro, a lo mejor. Acercarte mucho, mucho. Bueno, pues, ¿qué necesitamos sin un objetivo macro? Maldita sea. Venga, ¿qué podemos hacer sin un objetivo macro? Vale, tirarle zoom y desenfocar. ¿A qué le tiras zoom? A toda la flor. Enfocas solo un puntito y lo demás desenfocado. Venga, por ejemplo, tú puedes enfocar uno de los pétalos y que el resto hacia atrás salga desenfocado. Más cosas. A ver, Estrella desde el chat dice que giraría la cámara para crear un movimiento. Girarla mientras hace la exposición. Imagino. ¿No? Vale, ok. Más cosas. Un contraluz. No. Si no quieres un contraluz, ¿qué lo das lateralmente? No, no, de contra. De contra. Hacia ti. Vale, o sea, un contraluz. ¿Te va a quedar la flor negra? No. Seguramente. No, no, todo lo contrario. La flor, el fondo se me va a quedar oscuro. Sí. Y la flor va a sobresalir, a tener más luz, más color. Venga, más cosas. Intentar poner la cámara a ras de suelo para fotografiar la flor desde abajo. Subiendo con el tallo hacia arriba. Venga, vale. Cambiamos. ¿Qué más podemos hacer con esto? Esto no es la flor. Esto ni se puede mover ni se puede partir. O sea que... Quitarlo con una grúa, un bulldozer. Pegarle un flasazo. Va a venir José Benito con los de SOS y os vais a enterar. ¿Qué más cosas podemos hacer con esto? Nosotros llegamos a esta playa y nos encontramos esto. La idea no es solo qué foto podemos hacer en este momento. La idea es qué más podemos hacer con esto que tenemos aquí delante. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de dos horas. Cortas la piedra por la mitad. La cortas y lo que te centras es en la piedra. La esquina inferior de... Ah, la cortas por aquí. Y te llevas la piedra, te la mueves del centro y te la llevas a... Vale, venga, más cosas. ¿Qué más podemos hacer con este pedrusco? Podemos poner un modelo encima de la piedra. Más cosas. Todavía más larga. Tal y como está, muchísimo más larga. Entonces, claro, tendrías una textura del agua completamente diferente. Sin el cielo. Vale, venga. Más cosas. En el chat dicen esperar a la luna sobre la piedra y desenfocar el mar. Esperar a la luna. Fantástico. Muy bien. Y hablando de luna, también podríamos hacer una exposición nocturna larguísima con la piedra en centro, que la podríamos iluminar con... Para eso ha estado aquí Mario Rubio, ¿no? Para iluminarla con una linterna y cosas de esas. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué más podemos hacer? No, no, no. Eso no porque el agua está hirviendo. O sea que no nos podemos poner encima del agua. Además, si lo pisa vienen los rangers y... Imagínate. Venga. Más cosas. Cortar los árboles. Joder, con cortar. ¿Cómo estamos? Dios mío. A ver, vamos a ir a una foto más sencilla. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Venga. Blanco y negro. Y además del blanco y negro, ¿la textura de qué? De la piedra. Y te olvidas de las montañas. Bueno, te puedes olvidar de las montañas porque aparte de textura tenemos líneas. Tenemos sombras para crear un mosaico. Dándole un toque de zoom. Para que te quede... Vale. Es que no sé cuál es... ¿Qué podemos hacer con esta? La última. Más cosas. Si llegamos aquí y este sitio... Yo no lo he visto, pero vamos. Yo la foto que he visto es la bomba. Sí. Mucho más a rar de suelo. Y entonces sacas esto en primer plano. Venga. Y esto va a parecer muchísimo más grande. Más cosas. Podemos esperar a que el sol esté o movernos nosotros para hacer un contraluz. Y entonces nos quedaría esto oscuro y saldrían los chorros para arriba. ¿Vale? Bueno. Esto es solo un pequeñísimo ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando salgamos al campo. ¿Vale? Antes siquiera de hacer fotos. Porque si no, desde luego, no vamos a ningún sitio. ¿El qué? Yo no he estado aquí nunca. Creo que es un geyser que hay en Nevada. Que se llama Black Desert o algo así. Bueno, pues muchas gracias por venir. Porque si no venís, no damos la charla. ¿Vale? Y sobre todo, buena suerte. Mucha suerte. Fernando. Fernando. Solo una cosa que no te hemos preguntado antes por no cortarte. El fotógrafo japonés que decías que te gustaba quién era, que lo preguntan en el chat. Estrella Cruzado. El fotógrafo japonés. He empezado hablando de un fotógrafo japonés. No, ¿verdad? Que suele mencionar en tus cursos. No, no era japonés, ¿eh? No. Bueno. Pues da igual. Bueno. Que lo vean. Y luego, un comentario que me ha hecho mucha gracia. Sergio Ruiz decía algo así como que está entendiéndote perfectamente y que va a dejar de hacer las fotos de la gente a la que sigue y va a hacer las tuyas. Bueno, bueno, bueno. Eso tengo que verlo yo, ¿eh? Bueno, 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 ¡Gracias!